El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú Señor estás conmigo, tu vara y tu bastón me inspiran confianza, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar, tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré, Salmo 23, Rostros de lo Sagrado. Salmo 23, Rostros de lo Sagrado.